Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos con Rodolfo Dorantes con más información vial y las marchas del día. También hay que tomar precauciones porque continúan las obras de renivelación precisamente en la zona de Zaragoza, el lugar donde estamos recorriendo y así incrementa notablemente el aforo vehicular en dirección hacia el poniente de la ciudad. Mi reporte, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta información, Rodolfo. Gracias por ver el video.